Diana, claro, se me está yendo el nombre, Diana, claro que sí, vamonos compadre con esto que dice más o menos, como dice amor sureño y dios verás, la cumbia 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 y para todas las muchachonas hermosas y dios verás, la cumbia y dios verás, la cumbia y dios verás, la cumbia Y súbere Que calor, que calor Que frío, que frío Que calor, que calor Que calor, que calor Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor, que calor 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 Que calor